Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Para mí es un placer estar contigo y compartir esta mañana. Es un gusto estar con ustedes hoy y poder compartir información valiosa. Les comentaba que ya en el canal de YouTube ya tengo los videos de las últimas transmisiones. Ya están arriba en el canal síndrome metabólico. Estuvimos hablando de déjenme ver cuál fue el otro síndrome metabólico ya y el apoyo nutricional para niños y jóvenes. Ya están al canal y les comentaba que estoy subiendo los bloques. Estoy subiendo los bloques de la capacitación del curso intensivo. Pero si tú no estás suscrito al canal, no tienes manera de estar o de ver el curso intensivo. ¿Por qué? Porque solamente está privado, está solamente para los suscriptores. Entonces, si tú no estás suscrito, no vas a poderlo ver. Si tú ya eres miembro, entonces sí podrás estar ahí disponible. Así es que, bueno, bienvenidos a mis amigos de Facebook, a todos los que ya están. Cari y Jesús, ¿cómo estás? También ando acá. Qué gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida. Claudia Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, pues vamos a comenzar, mis niños. El día de hoy tenemos un tema interesante. A mí me parece que es uno de los sistemas que más tenemos que cuidar, atender. Y justamente en este momento, cuando tenemos un poquito de cambio de clima y cuando, bueno, al final del día, todas las afecciones de salud que hemos seguido en los últimos años, necesitamos atender este sistema que es tremendamente importante y necesario. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar justamente del sistema respiratorio, pero pues no sin antes siempre hacer un breve resumen de nuestra compañía. Vanatec es una compañía totalmente científica que está dirigida y diseñada para el estudio y el desarrollo de una suplementación basada en la ciencia de la gliconutrición. ¿Qué significa eso? La ciencia de la gliconutrición es un avance tecnológico donde se nos ha mostrado la importancia de algunas estructuras que se llaman los glicanos. Y los glicanos son todos aquellos nutrientes que el cuerpo requiere para poder conectar sus células y poder realizar conexiones para enviar y recibir información especializada. Eso lo hacemos por medio de un tipo de polisacáridos que lamentablemente nuestra dieta en la actualidad no nos está ofreciendo de manera oportuna, de manera completa y el cuerpo pues está recibiendo los estragos. Dice Cari, lléveme entre las maletas de regalo de cumple, porque es que más quisiera yo que llevármelos a todos, pero ustedes tienen la culpa para que no se lo gana. La próxima, ustedes tienen la oportunidad ahorita del siguiente viaje que en Cozumel se dirá a dónde, a dónde será. ¿Cómo estás María de Sagrario? Hermosa, buenos días. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querida Gloria. Sigue, sigue diciéndome que me carga la maleta. Mi querida Gloria, me hubiera encantado que estuvieras allá con nosotros. Margarita Salinas en Facebook. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué no beba? ¿Cómo estás? Monce, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Bienvenida a esta transmisión. Muy bien, ya estamos en los sesenta, felicidades. En los sesenta de edad, no, en los sesenta de transmisión. María Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. A partir de los años ochentas, se comienza a indagar un poco más con respecto a la ciencia, a la glicociencia y se empieza a indagar más pues qué está pasando, qué es lo que hace la glicociencia y por qué es tan importante y por qué es tan necesaria y por qué el cuerpo y por qué lo requerimos y por qué nuestras funciones a veces no están bien equilibradas y a veces no entendemos qué está pasando. Bueno, pues justamente eso es lo que está pasando, que la glicociencia es esta ciencia encargada de desarrollar productos. Bueno, la glicociencia está encargada del estudio de los glicanos, la importancia que estos tienen en el organismo y de cómo estos pueden ser total y absolutamente necesarios para el cuerpo sin que y cómo estos, si no los tenemos, podemos tener estragos importantísimos de salud, que eso es lo que a veces no entendemos. Creemos que utilizar productos tiene que ver con que estemos enfermos, tiene que ver con que si estoy enfermo, entonces necesito un producto, pero no creemos que tenga que ver con que puedo prevenir alguna situación de salud si estoy bien nutrido y le estoy ofreciendo al cuerpo todo aquello que necesito. Y justamente es donde nosotros entramos aquí. Hola, Miquelia, Ceci, jurado, ¿cómo estás? Es donde nosotros entramos aquí. Manatec te da la oportunidad de mejorar tu salud, de mejorar tu función en el cuerpo y ayudarte a nutrir tu organismo de forma correcta, de forma completa, para que obviamente las situaciones de salud, los desafíos de salud a los que nos enfrentamos a diario sean cada día menos agresivos y menos y menos y menos dañinos. Sin embargo, hay cosas que no vamos a poder evitar jamás. Estamos vivos y mientras estemos vivos estamos expuestos a enfermarnos de cualquier situación, que eso es lo que a veces no logramos entender. Cuando a veces la gente nos pregunta, para todos los que son asociados, lo sabrán. Hay gente que les dice, ¿por qué te enfermaste si no que tomas tus productos? Pues sí, los tomo, pero no soy inmortal. También me voy a morir un día y de cualquier enfermedad, todos podemos pasar por eso. El asunto es que vamos a, cómo vamos a responder ante esas enfermedades, ¿no? Cómo nuestro cuerpo va a responder y cómo nuestro organismo va a, pues va a reponerse ante las adversidades. Agui, ¿cómo estás? Hola, Francisco Javier, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenido. A mí, acá tengo Israel, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Barroso, buenos días. Leti Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Acá mis amigos en Facebook. Ya estamos en treinta y cinco y treinta, sesenta y cinco personas. Maravilloso. Bienvenidos. Y bueno, pues entonces, esto es un poquito de lo que nuestra ciencia nos ofrece. Tenemos más de cuarenta años de desarrollo científico, más de ciento cincuenta patentes a nivel mundial, una serie de estudios y certificaciones, certificaciones en las cuales incluimos, evidentemente, en México, las evaluaciones por la COFEPRIS. En distintos rubros y áreas tenemos la GMP. Leti, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos la GMP, que son las buenas prácticas de manufactura. Tenemos la NSF, que es la Fundación Nacional de Ciencia, basada o buscando siempre encontrar que el contenido del producto sea exactamente igual a la etiqueta y que este sea totalmente aprobado por las legislaciones de cada país. También tenemos certificaciones ISCA, tenemos certificaciones COSHA, que es la que da la comunidad judía. Tenemos certificación ALAC, que es el Trato Humanizado de Animales del Laboratorio, así como la OLAW, donde son el Trato Humanizado de Animales. Es decir, ningún animal ha sido sometido a maltrato o algún tipo de daño para poder encontrar el beneficio de nuestros productos. También contamos con certificaciones, evaluaciones por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, que justamente se encarga de ofrecernos la posibilidad de garantizar que el contenido de nuestros productos es exactamente igual a lo que la etiqueta dice, pero sobre todo que sea un componente totalmente natural y que realmente tenga el efecto que promete. Por eso es que nosotros somos tan cuidadosos en las aseveraciones que hacemos de nuestros productos, porque buscamos que siempre el asociado o el cliente tenga la certeza de que lo que está utilizando es un producto de primer calidad y que sobre todo no tiene efectos colaterales, pero que esto haya sido probado. Por eso es que nos cuidamos mucho de lo que hablamos, de lo que decimos de nuestra marca. Tenemos mucho que cuidar. Somos una compañía muy prestigiosa en el área científica, gracias a toda esta tecnología que hemos desarrollado en 40 años. Muchísima gente, bueno, me refiero a 40 años. La compañía tenemos 30, tres décadas, pero tenemos 10 años previos de investigación. A eso me refiero cuando hablamos de 40 años de investigación. Es decir, Manatec surge hace 30, bueno, 27 años, pero evidentemente no surge así, espontáneamente. Había una investigación previa que se fue desarrollando y hoy por hoy contamos con una de las mejores tecnologías hasta la fecha, que es justamente la tecnología de los glicanos, así también como la tecnología del manapol, que es el manapol o el aloe prime aquí en México. Así es como lo conocemos, como el aloe prime, que es justamente esta molécula que se extrae del gel de la aloe vera y que justamente nos permite darnos un beneficio extraordinario en cuestión de comunicación celular y que cada día pues vamos avanzando más en él porque lo vamos perfeccionando. Yersi, ¿cómo estás? Buenos días. Fernando Rosas, ¿cómo estás? Buenos días. Verónica Aguilar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Miche Hervantes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es que bueno, seguimos saludándoles y dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Así es que bueno, pues sin duda tenemos grandes, grandes cosas que hacer. Así es que vamos a continuar con la información que tenemos para ustedes disponible el día de hoy. Así es que continuamos. Bueno, bien, vamos a platicar de este sistema. Vamos a hablar de algo que se llama el sistema respiratorio, que me parece que es importante conocerlo y conocer cómo son sus funciones y qué es lo que hace esta maravilla de sistema. Así es que vamos viendo nuestro aparato respiratorio, cómo es y cómo es y cómo funciona. Tenemos evidentemente varios órganos que comienza con las fosas nasales, la cavidad nasal, que bueno, se va a encargar de, desde que entramos a nuestra naricita, pues tener como todo, todo este efecto de, 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 desde que incluso medíamos la temperatura del aire que entra a nuestra cavidad nasal, justamente buscando que se temple para que cuando el aire que entra, introducimos, llegue a nuestros pulmones, pues llegue templado y no cause una constricción. También tenemos estas pequeñas vellosidades en la nariz, donde nos sirven para filtrar el polvo o moléculas, partículas que puedan causarnos algún daño eventual. Tenemos la faringe, que es la unión justamente de la cavidad oral con la cavidad nasal. Tenemos la laringe, que tiene un impacto tremendamente necesario para la voz. Tenemos la, la tráquea, que es el, el, pues digamos todos los huesecillos que están aquí en el, en la parte del cuello para poder eh proteger este tubo que baja hacia los pulmones. Y ahí tenemos justamente los pulmones que son estas dos estructuras grandes que vamos a encontrar donde van a alojarse dentro de ellos la, los bronquiolos y los, los bronquios que se van a encargar de hacer el transporte específico de intercambio de gases. Recordemos que el sistema respiratorio, su función principal es la de introducir el oxígeno para poderlo llevar por medio de los pulmones y de la circulación a toda la, a toda la sangre, de ahí a todos los órganos y por supuesto también de expulsar ese gas ya no, ya no útil para el cuerpo que es el dióxido de carbono. Entonces esta es la función principal y evidentemente al, al respirar, pues estamos haciendo este intercambio y es donde a veces podemos afectarlo, podemos afectarlo de importante manera. Así es que, bueno, tenemos el sistema respiratorio mediante eh la respiración, inhalamos y exhalamos. El sistema respiratorio facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo. El sistema respiratorio también nos ayuda a percibir el olor y crear sonidos. Este sistema es tremendamente completo justamente por eso, porque a partir de aquí recordemos que en la, en la nariz tenemos o toda la parte interna, pues tenemos una caja de resonancia, ¿no? Que es la que nos va a permitir mantener la voz eh eh o sacar los sonidos de nuestro cuerpo y eh y bueno, pues evidentemente también con la cavidad nasal, pues tenemos la capacidad de percibir los olores, los cuales al fondo de la nariz tenemos unos receptores que se van hacia el cerebro y mandan el la información al cerebro para darnos eh justo la memoria de los olores o identificación de los mismos según el registro que tenemos. Tenemos células olfatorias que están ahí, que impactan. Ahí es donde, por ejemplo, impacta la aromacología. De hecho, ahorita una de las recomendaciones justamente será en ese sistema. Bien, tenemos la eh uno, una de las primeras funciones, es la inhalación y la exhalación con la ventilación pulmonar, eso es respirar, es decir, introducimos el aire, una vez que lo introducimos, aquí se hace el intercambio de gases, introducimos el aire oxigenado, el aire que deseamos que esté oxigenado, y en los pulmones se va a hacer este intercambio de gases donde vamos a permitir esta esta interacción, donde eh vamos a introducir este aire, este aire puro, se va a ir hasta lo más profundo, se va a ir a los broncos, bronquiolos y alveolos, y en los alveolos se va a hacer el intercambio hacia la sangre, se va a ir a la sangre, este oxígeno para que la sangre lo bombe por medio del corazón y se vaya a todo el organismo, por eso es que están íntimamente relacionado el corazón con los pulmones, están tan cercanos, pero porque trabajan juntos, trabajan de la mano. Tenemos la segunda función, que es la respiración externa, el intercambio de gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. En esta, justamente es aquí donde al final, donde en, déjenme poner mi láser, bien, donde aquí ya una vez que se entra a los pulmones el gas, entra aquí, estos se inflan, se llenan de este gas, y es donde se lleva a cabo el intercambio justamente de estos gases, eh, con, con los, eh, alveolos en el torrente sanguíneo, y de aquí se reparte, el corazón, jala la sangre, o sea, al abrirse, se introduce la sangre oxigenada, y fum, al, al cerrar, expulsa la sangre oxigenada al cuerpo, y recibe la sangre, eh, con dióxido de carbono, que hará el intercambio nuevamente en los pulmones. La respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo, es decir, ya una vez que se oxigenó la sangre, cuando, por medio de los alveolos, ahí se va a repartir a todos los órganos, y, pues, esta se va a encargar de llevarse a todo el organismo, y de aquí, pues, llevarla a las, eh, a todos nuestros tejidos. Es importante recordar una cosa, eh, la sangre es el vehículo principal de transporte de dos cosas, de nuestros principales, lo necesario para vivir. Uno es el oxígeno, y dos son los nutrientes. Si nosotros no tenemos ni nutrientes ni oxígeno, no tenemos vida, o sea, no podríamos. Entonces, es sumamente importante que la respiración pueda estar completa, ya que esto nos va a permitir introducir una buena calidad y cantidad de oxígeno para poder proveerle a todas las células del cuerpo. El problema es que la mayor parte del tiempo respiramos corto y respiramos mal, y lo poco que respiramos es altamente contaminado. Entonces, no logramos satisfacer esta necesidad de oxigenación completa al organismo, y es donde empezamos a sufrir estragos. Entonces, la falta de oxigenación en el tejido, pues, es evidentemente una razón de envejecimiento, es una razón de, ah, de deterioro, de falta de conexión, de cicatrización. Entonces, es tremendamente importante. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos. Justamente cuando nosotros introducimos aire al estar hablando, estamos introduciendo o sacando una, este, una, un aire, una cantidad de aire. Tenemos unas cuerdas vocales, y estas cuerdas vocales van a vibrar a partir de el sonido o el aire que estamos deseando sacar. Tú no piensas en eso. Cuando tú estás hablando, tú no piensas en, a ver, ¿cuánto aire debo sacar para pronunciar la palabra? Ah, ¿eh? ¿Cuánto aire debo tomar para después pronunciar la palabra, la palabra parangariputirimícuaro? O sea, no lo haces, simplemente lo haces. Bueno, justamente el aire que introducimos y sacamos, sirve justamente para los sonidos y poder mover estas cuerdas vocales. Entonces, esto también juega un papel tremendamente importante. El sistema respiratorio es parte de esta caja de resonancia, y, y parte de esta caja de resonancia está en la nariz, en los cornetes nasales. Tenemos algo que se llaman los cornetes, que son unas estructuras que están huecas alrededor de nuestra, de nuestra nariz. Son unos pequeños huecos que están aquí. Tenemos los frontales, paranasales, son los, los senos paranasales. Y estos senos son, son espacios, son huecos, son cavidades que están por dentro recubiertas por tejido, tejido mucosa, como lo que tenemos aquí en la nariz por dentro. ¿Cuál es la finalidad de eso? Primero, es la finalidad, es, se dice que una de sus finalidades es quitarle peso a la cabeza. Porque, acuérdate que, que, que todo lo que tenemos aquí enfrente es hueso macizo, la mandíbula, parte de los, de los pómulos, la frente, es hueso macizo. Si nosotros tuviéramos también estas cavidades aquí con hueso macizo, el peso sería muchísimo. Entonces, lo que se, se presume, es que tienen la finalidad de darle un poco de ligereza a la cabeza. Pero su función es ser una caja de resonancia. Es decir, que cuando tú hablas, suene, o el sonido, además de la vibración de las cuerdas bucales, pueda a la vez por la nariz salir una especie de aire y que permitas hacer los sonidos. Por eso, cuando nos congestionamos de vías respiratorias, lo primero que se hacen es inflamarse esos senos paranasales, se inflama la, la mucosa y por eso hablamos nasal. Por eso hablamos así. Porque está inflamada y entonces no pasa el aire como debería pasar o como quisiéramos que pasara. Porque hay inflamación. Claro, hay una afección crónica, una afección crónica que se llama sinusitis, que puede ser justo el resultado de una serie de afecciones respiratorias mal atendidas, no cuidadas, donde hay un proceso inflamatorio crónico, donde no nos dimos cuenta que estaban ahí. ¿Hay forma de arreglarlo? Sí, sí hay forma de arreglarlo. La olfación es otra de las funciones maravillosas del sistema respiratorio y justamente la olfación es este proceso bioquímico donde entran las moléculas aromáticas y estas impactan en las tejidos neurológicos olfatorios que están aquí en la imagen, ahí se ven, y estas van a transportar estas moléculas hacia el cerebro, al vulvo raquidio específicamente, y ahí a partir de ahí se va a mandar la información necesaria para poder, perdón, el vulvo olfatorio, dije vulvo raquidio, no, el vulvo olfatorio, para de ahí mandar la información justo al cerebro y poder interpretar los olores, ¿no? Y así sean desagradables, si sean agradables, si estos son de peligro, si estos son de gusto, por ejemplo alimentos, aquí los vamos a distinguir. Se dice que el cerebro puede distinguir hasta más de 10.000 olores diferentes durante la vida, 10.000 olores distintos, y reconocerlos con facilidad, tener esa memoria olfatoria que podemos perdurar por muchos años, por esa razón es que a veces olemos algo que tenemos años de no oler, como por ejemplo un perfume inmediatamente te remonta a un lugar, ¿no? O algún olor característico como cuando hueles, no sé, la tierra mojada y de repente te remontas a cuando eras niño y jugabas en la tierra y no sé, porque es una memoria olfatoria bien interesante y muy padre. Los pulmones, cuando respira, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente sanguíneo, es decir, inhalamos ese aire y se van a los pulmones, por eso se infla la caja torácica, acuérdate que los pulmones están por debajo de las costillas, o sea, dentro de las costillas, la función de las costillas justamente es proteger estos pulmones, y entonces se introduce, y por eso es tan importante respirar profundo, que logremos introducir una cantidad de aire suficiente, porque el problema es que hacemos respiraciones cortitas, entonces no le damos tiempo a que se oxigene absolutamente nada, damos muy corta cantidad de aire a nuestro cuerpo. Se llevan, una vez que se introduce este oxígeno, se lleva al torrente sanguíneo por medio del intercambio de gases originado en los alveolos, y entonces se hace este intercambio de gases, las células de su cuerpo necesitan oxígeno para funcionar y crecer, entonces esta sangre se va a encargar de llevarla a todo el organismo, repartirla y llevarla a todos los órganos, a cada uno de los órganos, tejidos y células de tu cuerpo. No puede existir una célula de tu cuerpo que no esté oxigenada. Si una célula de tu cuerpo no está oxigenada, hay dos razones, una o está muerta, dos, es una célula cancerosa. Entonces todas las células sanas vivas necesitan oxígeno. Durante un día normal, usted respira aproximadamente 25 mil veces. Díganme si el sistema respiratorio no es valioso y yo creo que cuando a quienes ya les ha tocado esta infección reciente y se han enfermado de este virus y han vivido la sensación de no respirar, evidentemente es durísimo sentir que no puedes respirar y que no está entrando esto que tú necesitas, este combustible vital para la vida. Así es que será súper importante entender la importancia de mantener un sistema respiratorio sano. Las personas con enfermedades pulmonar tienen dificultades para respirar justamente y estas sensaciones de falta de aire, no introduzco y sí probablemente cuando hay una insuficiencia respiratoria, evidentemente hay también una dificultad total para poder proveer de oxígeno a todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo dañamos a nuestro sistema respiratorio? Bueno, hay muchas razones, pero dentro de las primeras y más importantes está la mala alimentación. Cuando nosotros estamos comiendo mal, tenemos menos posibilidades de reparar nuestro sistema respiratorio y por lo tanto lo dañamos de importante manera. Normalmente la alimentación va a estar siempre, siempre involucrada en todo lo que tenga que ver con el buen cuidado de algún sistema del cuerpo. La contaminación ambiental. Claro, el exceso de metales pesados, el exceso de químicos en el ambiente son factores que van a perjudicar las estructuras de nuestro sistema respiratorio, congestionado en nuestros pulmones, así como se ve en la imagen. Este es un pulmón ya con un entisema, pero ustedes pueden ver aquí cómo se pueden ir pigmentando, inflamar, inflamando. Hay un problema muy común, se está presentando mucho y de hecho fue una de las principales secuelas del COVID en las primeras fases y era la fibrosis quística, que es justamente una serie de cicatrices originada por la inflamación, una inflamación crónica o una inflamación aguda originada en ese momento en las personas por COVID por una inflamación aguda, por una infección. Pero hay un proceso inflamatorio que todos vamos llevando día a día sin querer y es justo por la contaminación del ambiente. Entonces algunas personas son mucho más susceptibles, algunas personas son muchísimo más, no sé, algunas personas son muchísimo más adaptables y su cuerpo tiene mayores herramientas para funcionar mejor, pero algunos otros cuerpos no son tan, 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 tan fáciles de llevar, ¿no? El consumo de tabaco, muchachos, el 80% de las enfermedades pulmonares, respiratorias, tiene que ver con el consumo de tabaco, seas fumador pasivo o activo. Recuerda que es casi exactamente igual de ser peligroso, ser un fumador pasivo, peligroso, pero funcionalmente es lo peor que pueda haber, porque al final del día ni siquiera es un vicio que tú quieres ni que tú compartes y sin embargo te lo tienes que chutar, ¿no? Por lo menos el que fuma, el fumador activo, pues al menos sabe que lo es, lo quiere ser, le gusta hacerlo, lo disfruta y se lo, ahora sí que y él se lo fuma, ¿no? Hoy se lo fuma, pero quienes son fumadores pasivos, sí hay un tema bastante grave en ese sentido por la ingesta del tabaco y por el daño que puede causar más de 60 sustancias perjudiciales, entre ellas incluidas por lo, por supuesto, la nicotina, el alquitrán, pero entre otras cosas, el daño, el daño inflamatorio que genera a nivel de todas las células del cuerpo, produce unos nitritos o nitratos, las nitrocinamidas, que lo que hacen es inflamar de forma peligrosísima las células, no solamente creando un ambiente hostil en el cuerpo, sino también deteriorando de tal modo las células que pueden convertirse en células cancerosas. El uso de medicamentos, sobre todo cuando son por no prescripción, puede ser un factor de riesgo para el sistema respiratorio, infecciones agudas o mal atendidas. Les decía hace ratito que un poquito pasa como con la sinusitis, por ejemplo, cuando son infecciones mal atendidas, pues muchas veces se va complicando y se va inflamando el sistema. Bueno, y puse el contacto con animales y no porque los animales se dan un problema, sino porque a veces se pueden presentar alergias y cuando hay alergias, bueno, pues el sistema respiratorio se ve un poquito afectado, se puede ver afectado en este sentido. Así es que básicamente tenemos que entender que nuestro sistema respiratorio está siendo sin duda la mejor herramienta que nosotros podemos utilizar para poder favorecer parte de nuestras funciones integrales. Si nuestro sistema respiratorio no está sano, no hay forma de que podamos tener un intercambio correcto de gases, no hay una forma de que podamos oxigenar las células, no hay una forma de que podamos oxigenar los tejidos, por lo tanto no hay reparación, por lo tanto no hay cicatrización correcta, por lo tanto no hay transporte de nutrientes de forma adecuada. Es decir, existen muchos factores de riesgo de los cuales si no estamos bien equilibrados, podríamos tener afecciones importantes. Cuando hablamos de un sistema respiratorio que va de la mano con el sistema cardiovascular, justamente es aquí donde tenemos que hacer el trabajo de aprender que si nosotros hacemos una actividad física, si nosotros hacemos ejercicio, podemos mejorar el intercambio de gases y podemos mejorar de importante manera la circulación sanguínea y mejorar la frecuencia cardíaca, por eso van de la mano. Entonces, si tú haces ejercicio, vas a mejorar tu respiración, vas a mejorar tu oxigenación y vas a mejorar justamente la función cardiovascular, que gran parte es de la que más afecciones estamos teniendo. Resulta que se dice que la principal causa de muerte es las enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias. Entonces, pues claro que hay una íntima relación al respecto. Pues vamos a hablar de los productos que podemos sugerir para estos sistemas y cómo podemos mejorarlos y cómo podemos apoyar. Nada más déjenme a ver qué tengo. Hola Doris, ¿cómo estás Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenía unos mensajitos por acá. Dice, dice, hola Lili, tengo un nieto, consume una hierba y le dijeron a mi hija que el té de inositol, yo sé que Nutriberus lo tiene, ¿crees que le ayude? Bueno, es que no sé qué le dijeron, Rosalina, no sé qué le dijeron del té de inositol. El té de inositol es un antioxidante maravilloso. Este, hola Yersi, ¿cómo estás? Pero bueno, aquí el asunto es hacer un programa de desintoxicación, sería lo más valioso y podemos hacerlo como los que tú ya sabes y además proveerle de factores importantes para su sistema nervioso, como pueden ser Ambrotos, como puede ser I-Star, como puede ser, perdón, Ambrotos, como puede ser Glicocafé, como puede ser Manacent, son grandes, Manatí incluso, son apoyos que se le pueden sugerir también. Bien, vamos a platicar de los productos que vamos a sugerir para el sistema respiratorio. Número uno tenemos I-Star. ¿Por qué queremos o por qué utilizamos I-Star para el sistema respiratorio? Bueno, es un producto que está diseñado para mejorar las funciones del sistema inmunológico. Finalmente, el sistema respiratorio va de la mano con el sistema inmunológico, van juntos, es decir, la primer barrera de defensa además de la piel, vamos a encontrar que son las cosas nasales, si el sistema respiratorio no está bien, si el sistema respiratorio no está equilibrado, pues evidentemente no vamos a tener un sistema inmunológico saludable tampoco, entonces van de la mano. ¿Qué cosas hay, Star, que por cierto ya está disponible a partir del día de ayer? Así es que ya puedes comprarlo. Ahí está, es un conjunto de ingredientes que están diseñados para proveerle a las células de defensa la capacidad de incrementarse, la capacidad de activar funcionalidades. Tiene un ingrediente que se llama calostro bovino. El calostro bovino es un primer suero que sale previamente a la leche materna y que tiene una gran cantidad de células de defensa. Su función más importante es la de proveerle información al sistema de defensa para la producción correcta de anticuerpos. Es decir, lo que hace es decirle al cuerpo, ok, vamos a protegernos, existen muchas sustancias perjudiciales, entonces vamos a crear una red de defensa, una barrera que nos pueda permitir sentir, sentirnos mucho mejor o protegernos. Entonces vamos a crear esta barrera de defensa y es dando esta información genética prácticamente a las células de defensa. Para eso sirve el calostro. Es la razón por la cual las mamitas cuando logran amamantar a sus bebés, pues evidentemente le dan este calostro, este primer suerito para poderle proveer de estas células de defensa al organismo. Tenemos otro componente más que se llama la lactoferrina, que es un componente diseñado para oxigenar mejor la sangre y facilitar su transporte. Por eso en el intercambio de oxígeno en la respiración, en los pulmones, este componente es maravilloso porque nos permite que circule mejor el oxígeno en la sangre. Tenemos los beta-glucanos, que son un tipo de apoyos para alertas del sistema inmunológico, que nos va a permitir despertar de alguna forma a las células que están como paradas o como dormidas y que no están haciendo su función de defensa. Bueno, justo los beta-glucanos lo van a hacer, lo van a activar. Tenemos la pectina cítrica modificada. La pectina cítrica es un componente de los cítricos, que nos valga la redundancia, pero que está diseñado para generar algo que se llaman las inmunoglobulinas. También la lactoferrina y el calostro funcionan como eso. Activan las inmunoglobulinas para ayudarnos a mejorar la respuesta de defensa del cuerpo. Tenemos otro componente que se llama el camucamo, es un fruto tropical con una muy alta cantidad de vitamina C y ya sabemos que para el sistema inmunológico, pues es tremendamente importante y necesario la vitamina C para sus procesos. Y tenemos la valla de Sauco. La valla de Sauco se ha conocido ancestralmente en Asia por los efectos poderosos para mejorar afecciones respiratorias crónicas y agudas, así como cualquier alteración de vías respiratorias altas, infecciones, escurrimientos, totalmente todo lo que tenga que ver con vías respiratorias. I-START, dentro de sus funciones más importantes, es otorgar justamente estos protectores que se van a encargar de restaurar y establecer la función inmunológica. Incrementa los niveles de plasma sanguíneo de los precursores neutrófilos, las células inmunes más abundantes en una parte integral del sistema inmune y el único suplemento nutricional con la fórmula de calostro masticable. Nosotros tenemos estas tabletitas que son masticables y se mastican dos tabletas al día y es lo mínimo necesario. Puedes incrementar su uso, sí, puedes tomar más de dos tabletas al día, sí, sí puedes. Es importante nada más resaltar, como se los he mencionado en otras ocasiones, recordemos que I-START son tabletas masticables, no son deglutidas, son masticables. Esto es importante respetarlo siempre porque de repente nos dicen, oye, es que, ¿sabes qué? A mí me cuesta trabajo pasármelas, pues es que no son pasadas, son masticables. Era muy importante resaltarlo, mínimo dos al día. Otro producto importantísimo, bueno, quiero leer, dice aquí Ana Gabriela, yo lo amo, I-START me ayudó con mi problema de asma, hasta COVID me dio y mi respuesta inmunológica fue extraordinaria. Fue menos que una gripa. Ana, eso es maravilloso, desde Colombia ya está. Fíjate qué hermoso es eso, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Ok, mi pregunta aquí, Bemes Martínez. Está bien, lo que me estás preguntando y lo que estás colocando, o sea, está bien, es correcto, es correcto lo que me estás diciendo, está en Facebook. Bien, entonces, sí tenemos como muchas herramientas. Ahora tenemos otro producto que está diseñado justamente para mejorar las funciones del sistema respiratorio y justamente este producto se llama Ambrotousa O. ¿Qué es Ambrotousa O? Es un antioxidante, contiene los mejores antioxidantes del mundo, no lo digo yo, lo dicen las pruebas que lo hace, está formulado para proteger las células, contra los radicales libres, recordemos que los radicales libres son estos oxígenos inestables que buscan dónde adherirse para poderse estabilizar y conectar mejor, nos va a ayudar a contrarrestar los daños de las toxinas, el estrés ambiental, alimentación inadecuada y el estrés físico y el simple hecho de vivir, muchachos, porque resulta que mientras estemos vivos, pues estamos oxidándonos, eso es natural, entonces requerimos forzosamente un apoyo antioxidante. Recordemos que Ambrotousa O tiene un estudio que se llama la evaluación ORAC, que es la concentración de antioxidantes en el suero sanguíneo. Lo que busca es identificar con exactitud cuál es la cantidad o cuál es el porcentaje de antioxidantes que te ofrece un producto y de la disminución de radicales libres que existe en tu cuerpo. Y esta prueba se hace en tiempo y hora real en personas reales, es decir, no se hacen tubos de ensayo. ¿A qué voy con eso? Que muchas compañías dicen, ah, es que tenemos el mejor antioxidante del mercado. Ok, ¿cómo lo compruebas? Bueno, porque te doy una cantidad muy alta de vitamina C y ¿cómo sé que tu vitamina C es absorbible? Si tal vez ni siquiera sea natural, tal vez es sintética, entonces si no es natural, seguramente su absorción es muy pobre y aunque tengas mucho, no me está garantizando que sea absorbible. La prueba ORAC justamente tiene esa finalidad. Hacer que tú, identificar que el producto que estás probando entre al cuerpo y una vez que entre demuestra el efecto dentro del cuerpo. No solo por decir que tengo vitamina C o tengo vitamina E o tengo vitamina A, puedo decir que es un poderoso antioxidante. Ni siquiera la concentración, ni siquiera la cantidad te lo va a determinar. Lo va a determinar la calidad, sí, la cantidad también, la concentración y la calidad. Cuando tenemos esas tres cosas juntas, podremos hablar de algo bueno. Ahora bien, ¿quién lo aprueba? O sea, sí, está bien, tienes eso, pero ¿quién me dice que eso es verdad? Porque, insisto, al ser sintético, nunca va a ser un efecto tan esperado como uno natural. Y entonces es aquí donde ha brotado SAO, tenemos la prueba ORAC y hemos demostrado tener hasta un 200% más de mejoradores, de disminuidores de los radicales libres en... Ay, alguien abrió su micrófono. En la concentración del suero sanguíneo en personas en actividad física en tiempo y hora real. Así es que mínimo dos cápsulas al día. Si tú quieres mantener un sistema respiratorio sano, dale antioxidantes. Y para eso justamente sirve el Ambrotous A o dos cápsulitas todos los días. Será una gran herramienta. Obviamente, el maestro para el sistema respiratorio, pues, es Ambrotous Advance. Diferencias, ¿eh? Porque a veces se confunden, sobre todo para mis socios nuevos. El primero es un antioxidante. Es Ambrotous A o y es uno pequeñito. El Ambrotous Advance es nuestro producto diseñado para la comunicación celular. La comunicación celular lo es todo. Si no tenemos comunicación celular, no tenemos absolutamente nada en el cuerpo. Y justamente la función del Ambrotous Advance es comunicar a nuestras células para mejorar la función y el desempeño de las mismas. Unas células bien comunicadas son capaces de identificar agentes externos, de identificar una célula maligna, de ayudar a repararse de importante manera. Así es que cuatro cápsulas diarias de Ambrotous pueden ser una gran, gran herramienta para mejorar las funciones del sistema respiratorio, sobre todo si incluso ya tuviéramos alguna afección puntual del mismo. Otro de los productos suje... Ah, bueno, esta imagen de Ambrotous la se las he mostrado anteriormente, pero la verdad es que vale mucho la pena. Aquí es parte de lo que nos ofrecen. El Ambrotous es un apoyo importante para la comunicación celular, pero también nos ofrece apoyos para la mejora del funcionamiento cognitivo. Mejora la memoria, mejora la concentración, mejora la atención, mejora el estado de ánimo, reduce la irritabilidad, respalda el sistema inmune, respalda el sistema digestivo y, por supuesto, tiene los avales y más de 50 patentes solamente este producto solito. Así es que, pues, tú me dirás si no es un productazo. Bien, cuatro cápsulas diarias como mínimo son un gran avance y una gran herramienta. Dice, dice Yaira, buenos días, una pregunta a una persona que le dio COVID y que le dio secuela todos los días, tiene mucho catarro por las mañanas y de tan fuerte estonuda le dan dolores de oído y de cabeza. Claro, este, esto que estamos recomendando, justamente, esto que estamos recomendando va a ser su mejor, su mejor alternativa para mejorar. Hay un proceso inflamatorio todavía en su cuerpo y hay que ayudar a desinflamarlo. Siguiente producto que vamos a sugerir para nuestro sistema respiratorio es el manatí. El manatí comienza, es un producto que está diseñado para proveerte de antioxidantes, es un energizante, básicamente, su función principal es energizar tu cuerpo y ayudarte a que, pues, puedas tener como esta, esta pila extra que necesitas, pero de una manera natural. El manatí va a tomar la grasa acumulada de tu cuerpo en energía y es maravilloso, por ejemplo, cuando hay alguna alteración respiratoria, tomarte un manatí calientito, bueno, no tienes una idea. Es una cosa extraordinaria, este, es una cosa rica, caliente, tiene jengibre, tiene té verde, tiene cúrcuma, entonces, es un maravilloso apoyo para tu sistema respiratorio. Si haces actividad física, es maravilloso para ayudarte a oxidar mayor cantidad de grasa y, obviamente, en el mismo producto contiene los antioxidantes que te protegen de esa oxidación. Así es que es maravilloso el efecto que hacemos con manatí. Este viene en presentación bote y su, su, trae dentro su cucharita dosificadora y se sugiere normalmente una medida por día. Da mucha energía. Entonces, si te llegas a tomar dos, cuidado, ¿eh? Porque puede ser que no duermas y después no le eches la culpa a nadie más, te lo advertí, yo te dije que nada más una medida al día. Si quieres probar un poco más, bueno, lo puedes hacer, pero sabiendo que podría causarte insomnio. Eso es, es algo que puede pasar. Es maravilloso tomarlo calientito, pero si en algún momento lo apetece, es frío, también se puede tomar sin ningún inconveniente. Y otro producto más para nuestro sistema respiratorio es Nutriberus. Nutriberus es un complejo nutricional que fue una fórmula que tardó casi seis años en desarrollarse en la investigación, este, de, 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 de ventas. Entonces, es un producto que te sirve para darte gliconutrientes de ambrotos, te da la conexión, te da los antioxidantes de A.O. y te da las vitaminas y minerales de fitomatrix. No sustituye a los otros, se complementan entre sí, trabajan en conjunto. Entonces, el Nutriberus además contiene un ingrediente que se llama el arabigogalactano, que es un polisacárido, que ha demostrado tener muchos beneficios a nivel del sistema inmunológico. Entonces, el efecto que hace es maravilloso. Estos son los tres componentes que tiene el A.O., el fitomatrix y el ambrotos. Y aunado a ello, cuenta con otro ingrediente más, que es la cáscara de arroz. Justamente, hasta ahora que hablaban del inositol, y sí, efectivamente, ambrotos contiene algo que se llama inositol, perdón, Nutriberus contiene algo que se llama inositol por la cáscara de arroz. Y esta es uno de los mejores antioxidantes inmunomoduladores que existen de la industria nutricional. Será súper importante que si tú lo consumes, sepas que vas a tener un sistema inmunológico activo y, por supuesto, un sistema respiratorio también. Recordemos siempre que todos nuestros sistemas del cuerpo se ven beneficiados a partir de una buena nutrición. Nutriberus viene en polvo y se toma y se sugiere una porción al día, por lo menos en tus alimentos. Entonces, lo puedes poner en un jugo, lo puedes poner en la sopa, lo puedes poner en el arroz y, mira, en el peor de los casos, hasta en una pizza. Ahí te lo pones para que la puedas nutrir, por lo menos, ya que si es pura grasa y pan, pues, por lo menos esté nutridita, ¿no? Entonces, esos son parte de los beneficios. Y, por último, el siguiente producto que vamos a sugerir y que, bueno, estamos enamorados de él, quienes lo hemos probado, justamente es el aromacológico de eucalipto, el essential oils. Es maravilloso para podernos justamente aliviar vías respiratorias. Nos ayuda con un antiséptico ambiental, favorece la descongestión nasal, apoya a combatir algunas infecciones, ya que este está hecho a base de eucalipto, árbol de té, lavanda. Está hecho a base de aloe prime, por supuesto. Y estos dos componentes nos permiten tener un ambiente mucho más saludable y mucho menos hostil para las vías respiratorias. Esto sin contar que, además, por tener lavanda, pues, nos da una poquito de claridad mental, nos da una agilidad, nos da una capacidad de concentrarnos mejor. Es un excelente apoyo para el sistema inmunológico y, por supuesto, es un excelente relajante para estar mucho más calmados. En una pizza, dice Israel, luego, o sea, dije, dije el jugo y nadie peló, pero en la pizza dijeron, sí, yo lo quiero. Entonces, evidentemente es un productazo sumamente completo, completo. Oigan, estamos llegando a los 80 sistemas. Está muy padre para hacer jueves. Desde la mañana está maravilloso. Así es que, bueno, esto se aplica varias veces al día. Lo puedes aplicar en el ambiente. Se puede poner directo en tus manos. Olerlo en el cubrebocas. Ahorita que lo usamos mucho, es maravilloso. Y lo puedes poner en el ambiente y con eso es suficiente. Acuérdense que la aromacología que manejamos es totalmente invasiva. Es decir, tú la pones aquí, pero la hueles allá y, de todos modos, te va a hacer el efecto que tú no quieras o no creas en eso. Así es que es un productazo sumamente completo. Y, bueno, básicamente con esto estaríamos terminando el entrenamiento del día de hoy. El aromacológico es una maravilla para la apnea del sueño. Exactamente, Gloria, para las personas que no pueden respirar cuando están dormidos y de repente es como los que roncan. Es una maravilla para las personas que roncan. Y acuérdate que eso es totalmente con tu sistema respiratorio. La lengua se hace bola atrás. No permite que pase el aire. Si están obstruidas las vías respiratorias, si hay una inflamación en los senos paranasales, pues el ronquido de ahí viene. Entonces, justamente para eso es una maravilla. Colócalo en la almohada y te vas a dar cuenta. Así es que, bueno, mis niños, con esto estamos concluyendo. Oigan, el lunes hay conferencia. O sea, el lunes sí hay. Yo ando en la playa trabajando de todos modos. Así es que el lunes nos escuchamos en la noche. Tenemos un entrenamiento del sistema nervioso. Y nos vemos el sábado en las oficinas de Ciudad de México. Voy a dar un entrenamiento nuevo. Nos vemos un entrenamiento nuevo. Y para nuevos, o sea, vamos a hablar de nuestra ciencia, de nuestra tecnología. Probablemente detallar varias cosas de nuestros científicos, de nuestra ciencia, de lo que tenemos. Así es que lleven invitados nuevos, sobre todo cuando tienes socios nuevos que todavía no entienden bien la ciencia de Manatec. Que creen que a lo mejor, pues es un buen producto, pero que normalmente lo comparan con otras marcas. Llévalo a los entrenamientos. Nos vemos el día sábado en la oficina a las 11 de la mañana. Nos vemos mañana. Tenemos una junta en Tlanepantla, si no me equivoco. Voy a subir el player para que lo puedan ver. Y el lunes a las 8 de la noche los veo con entrenamiento del sistema nervioso. Así es que yo aquí no paramos. Así es que muchas felicidades a todos los que se van a Cozumel. Nos vemos allá el lunes. Pero Dios, ahí nos encontramos. A disfrutar una semanita juntos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por estar aquí ya conmigo. Y gracias, no falten mañana. Gracias, sí. Gracias, mi Lupita. Gracias a todos los que ya están. Zagi, Juanma, gracias. Que cuídense mucho y que tengan un excelente día. Un abrazo. Y hoy, Germaina, a las 8 de la mentoría, ya saben. Que ahí andamos. Así es que, pues, cuídense. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.